Los directivos de la organización del Dakar en declaraciones publicadas hoy Son las 16 con 2 minutos, la temperatura en Asunción, 27 grados en instantes Malas costumbres Pero vos sos loco, viste Que, vos sos el capo de acá, viste, así como que corta el bacalao, viste Que, que categoría, que hombre Ven para obrer la plata Malas costumbres Un programa presentado por Pulp Naturalmente nuestra La Encarnacena Sociedad Anónima Empresa de transporte y turismo 52 años con usted Digo Malas costumbres Vamos a escuchar la radio porque las televisiones vinieron mal de fábrica, viste Tenés que cambiar tus buenas costumbres Chúpame la p*** a la p*** madre que te parió Nada de lo que te digo es cierto Alguna vez lo vas a entender ¿Te quedó claro o te hago dibujito? Radio Mil AM Presenta ¿Qué, boludo? Ya vas a salir con una bolude como siempre Malas costumbres Hasta fundirnos Hacé lo que quieras, boludo Me pica el culo, viste Es mi favor, es la plata Cuatro de la tarde, cinco minutos Salute señora, bienvenida a nuestro encuentro de hoy miércoles 7 de julio Fecha en que la iglesia católica recuerda a Beato Benedicto XI, Papa ¿Voy le debes una vela a cada santo? Hola Parche Hola Parche Hola Carlos, saluda a la audiencia de Malas Costumbres Energy, ¿qué haces ahí? Vos que no estás acá Estás contando Ah, que está Un fajo recibió ¿Qué tal, amigo? Esa es Carlos Parche Un saludo a toda la audiencia de Malas Costumbres A mi hermano Javier, que ayer tuvo cumpleaños Tuvo cumpleaños, no le saludamos No olvidé, se le dice droga a mi hermano Y bueno, no le saludamos Gracias por todo, Carlos No, no, no soy yo Soy maestro Es la pizzería Hola José, hermano Hola, vengo a saltar en una pata Ahí, ahí está, viste Y mira, Valentina, ¿cómo estás? Hola ¿Cómo estás? A las 5 viene Luisito porque tiene algo también por acá Pero a distancia no va O va a entrar Va a entrar un ratito, un ratito Toca y se va Ahí está, viste Bueno Hay una buena... ¿Querés comentar cómo está el partido de Alemania con España? Está perdiendo Alemania ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda? 80, 90, 12, más locaciones, 15 minutos ¿No está todo dicho? No Hay que presionar No le voy a mandar un saludo a alguien de bien Saluda, pues A Héctor Rivero hizo un nuevo look Ah, che, tenés razón Salió en el diario, lo propio ¿Querés, verás, parche? No ¿Eh? No me interesa ¿Salió en el diario? ¿A mí qué? Pero en crónica salió ¿Parcha salió en el diario? No, no, no Salió Héctor, güey Ah Héctor En el 5 estrellas, en farándulas salió Un nuevo look Mirá vos Mirá vos la pinta El periodista ¿No querés leer vos en el diario que tenés así una voz así? De macho De juvenil ¿Sos puto vos? ¿Qué? ¿Sos puto vos? El nuevo look El nuevo look El nuevo look El periodista Héctor Riveros apareció el fin de ¿Este escribió a Benito? Sí Apareció el fin de pasado por la tele como invitado Sí Y sorprendió al rollo con su nuevo look Ahí está Se lo ve mucho más flaco Y con un peinado a lo John Lennon Que es su ídolo boy Héctor Se dejó el copete Y tiene el pelo largo Le deja mucho más pendex Su nuevo recorte A mí pendejo No me vas a venir a marcar catedral ¿Qué tipo, eh? ¿Cómo? Cúbrete, cúbrete pinta Tipo con bufanda de seda ¿Qué invento de las putas? Un Ray-Ban Un Ray-Ban Pero un Ray-Ban de posta, loco, eh Claro ¿Qué te parece? ¿Qué opinas, parche? No, no veo Estoy viendo el partido yo ¿Y? ¿Cómo tenemos un Ray-Ban, parche? Estamos en www.radiomilconnúmeros.cheparaguayasicomocheguevara.com ¿Cómo viste el partido Alemania-España, parche? Mal, está jugando Alemania ¿Y qué crees que va a pasar? Y es difícil empate Porque como está jugando No está metiendo presión como corresponde El toque, toque, toque Lo anuló Y Clos se dijo Tenemos que jugar al estilo Paraguay Para anular a los españoles Vamos a tratar de copiarlo Pero nada, no copiaron nada Ni intentaron siquiera No, no conocen luego Sigue el calor, eh Sigue el dengue Sigue el dengue La temperatura del momento es de 27 grados Hoy mencionaba 26 como máximo Pasó Pero bueno Habla de viento sur y precipitación ligera al final de la jornada Una actriz porno holandesa Dejó un mensaje a sus seguidores en el Twitter Dijo que si salía campeón Holanda Del mundo Ella le iba a hacer una ¿Entró? No, casi Ella iba a hacerle una Iba a hacerle sexo oral A todos sus seguidores del Twitter A la gran pistola Y cuando Cuando ella inició esa Al inicio de su campaña Tenía 6 mil personas que estaban Intercambiando frases con ella Pero después de que hizo el anuncio Se sumaron 60 mil Y digo yo Larisa Riquelme aquí en Paraguay ¿Hará lo mismo? Pregunto Dios mío Pero ya Bueno, Paraguay está fuera del mundial Tiene que responderme ¿Verdad? Evidentemente que no lo va a hacer Pero con sus Pocos seguidores que tiene A lo mejor Pero a lo mejor Tiene Twitter y ofrece algo ¿No? ¿Sabes? No, pues ya le dijo a Mina Que en este momento en Twitter Es más famosa que Cristiano Ronaldo Ay, bueno Y ahí puede hacer Espelucional Espelucional A parte que ella prometió Que si Paraguay ganaba Se desnudaba Sí Perdida igual se desnudó O sea que Paraguay fuera del mundial Puede hacer huequitos ¿Dónde se desnudó? Ahí, oí, está en búbulo ¿Salió acá? ¿Cómo que va? Para las rotativas Para las rotativas Móvil claro Móvil claro con Don Fidi Jiménez ¿Qué tal, Carlos? Espectacular Mi saludo para Parche Y los demás compañeros A la audiencia también nuevamente Sí, señor Viene finalmente retorno El presidente de la república Que no nos deja ver Por lo menos parte del partido Será En principio estaba previsto Que para las 10 de la noche 22 horas iba a llegar Luego saltó ya la información oficial De que para las 14 Iba a estar ya en el aeropuerto Brindando una conferencia de prensa Esto después se prolongó nuevamente Para las 15, 15.30 Y hace algunos minutos atrás Recién llegó el presidente de la república También se convocó a una conferencia de prensa Que iba a brindar el presidente de la república Finalmente no lo hizo Quedó el ministro del interior Rafael Pirizola Para dar informe respecto al viaje Del presidente de la república En Perú Y al igual que la ministra de salud Bien clarito Bien clarito Gracias Fidel Hasta luego Carlos Gracias Son las ¿Qué querés agregar? ¿Qué querés agregar? Corren para España ¿Qué querés decir parche? ¿Cuánto falta? Falta dos ¿Dos qué? Dos para que termine el tiempo normal Dos minutos Y más lo que adicione la república Tres minutos cinco Sigue perdiendo Alemania ¿Tenés dirección? www.radiomieles Con números punto Che paraguay Así como cheguevara.com ¿Vos parche? ¿Vos energy? Estamos en el facebook El grupo se llama Malas costumbres Hasta fundirnos Tiene 237 miembros Poco pero aumentando También estamos en el orco La comunidad Malas costumbres Que ya llegamos a 490 ¿Bravo? Sí señor Vos sabés que el diario popular Trae hoy Mi desnudo es para la albirroja Dice la novia del mundial La top La super top Larisa Riquelme Y por las fotos que se publican Se le nota a ella La calidad de la impresión es buena El papel que usaron es de obra primera Es una cuatricromía Es decir a todo color Y se puede notar bien los detalles Que es una chica sucia Tiene las uñas despintadas Tiene las manos pintadas Con 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 marcador Se nota que el abdomen Era gorda Antes Y bajó de peso Y le quedó La buzarda El mondongo Le quedó colgado Por la pinta Esta debe tener un tatuné De padre y señor nuestro Ya venimos Espeluznante Pizzería los hijos de puta Atendida por sus propios dueños Estamos en el medio del mercado 4 Y no tenemos delivery Un solo sabor Pizza de queso paraguay Si no le gusta Valle a llorarlo a su abuela Valle a llorarlo a su abuela Si no le gusta Si no le gusta Si no le gusta La bonita guaraní El suje sobre las chicas sudafricanas Lo que practicamos Se queda con un tatuador Así que no te digo Este es el ambiente que se vive Compañeros Aquí en Sudáfrica ¡Guau! ¡Qué lindo! Así que si no salió bien Lo siento ¡Qué bueno! Si no fuera por el jefe ese Que serían nosotros Exactamente Un saludo para El Pulpo 100% de efectividad Y para Mick Jagger Yetatore Al equipo que va a alentar Mick Jagger Pierde En este campeonato mundial Perdió Alemania El Pulpo ¿Sabes qué? Colocaron 10 pescaditos En el sector de Alemania 10 pescaditos En el sector de España Y le colocaron al Pulpo Hacia el sector de Alemania Como para que se dirija Hacia el sector de Alemania ¿Qué hizo el Pulpo? Fue a la derecha Y después Pasó al lado de la Donde está Alemania Nada ¿Qué es eso? ¿Qué hizo el Pulpo? Eligiendo España 100% de efectividad El Pulpo Puyola anotó el gol Para el equipo de España Es finalista Por primera vez En su historia El equipo español Fíjate que El Barcelona ganó Todos los campeonatos Habido y por haber En la temporada pasada Y en este equipo Que jugó hoy a titular Había 7 jugadores Del Barcelona En la selección de España Y planteó mal El técnico alemán Y ahí está el resultado Así que La paraguayada Me imagino En España Están festejando También Por estar viviendo En España Sí ¿Verdad? Claro Las chicas y los chicos Claro Alegría ¿Eso qué quiere decir? Que el sábado entonces Alemania con Uruguay Por el tercer puesto Y el domingo La final Holanda Con España ¿A qué hora? Dos y media de la tarde En Johannesburg Y en un rato más Vamos a estar Este es el jornal Pero vamos a estar Hablando de Fórmula 1 Que es el domingo Silverton, Inglaterra ¿Te parece? Sí señor Cerramos ¿Vos tenés algo Para cerrar? ¿Algo más? ¿El pulpo? El pulpo 100% efectividad 100% Hay que ver Qué hace para la final Hay que ver A quién le dan Ah, cierto Hay que ver para la final Mira que todos los brujos Dijeron que un país De tricolor Que nunca salió campeón Del mundo Los dos finalistas Nunca salieron campeones Y Holanda Tiene tres colores Yo voy por Holanda Esperamos ¿Y la final entonces? Repetimos Holanda España Holanda que le ganó a Uruguay ayer Y España que le ganó a Alemania Pero nosotros no nos van y no ven Yo estoy por Holanda Yo también Yo y por España también España por los paraguayos Y los paraguayos que están allá Ah, votan el Twitter de la actriz Porno holandesa Que te quería estaría hecho Buena mamá Cerramos el YOL Pizzería Los Hijos de Puta Atendida por sus propios dueños Estamos en el medio del Mercado 4 Y no tenemos delivery Un solo sabor Pizza de queso Paraguay Si no le gusta Valle a llorarlo a su abuela 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 La cólica guaraní El suje sobre la ciudad ciudad africana Lo que practicamos Se queda con un tátur así Que no te digo Este es el ambiente que se vive Compañeros aquí en Sudáfrica ¡Guau! ¡Qué lindo! Así que si no salió bien Lo siento ¡Qué bueno! Si no fuera por el jefe ese que serían nosotros ¡Qué rico! ¡Exactamente! ¡Siempre pago de la plata! 26 minutos de las 4 de la tarde Con 27 grados de temperatura en capital Esto en Balas Costumbres Podemos decir a estas alturas Que la pizzería que auspicia estos bloques del Mundial Termina pasado mañana, viernes El contrato con nosotros Pero que cumplió Y pagó lo que prometió Así que yo no sé si ustedes quieren hacer algún saludito De mi parte estoy muy agradecido Con los hijos de puta que se portaron muy bien Yo también para esa gente maravillosa Que realmente se han manifestado En lo económico para el equipo de Balas Costumbres Y me han solicitado a mí Para que te comunique Que el cierre se haga el día lunes Darle un chiquitín para hacer un resumen del Mundial Como ellos fueron partícipes Como el domingo no hay actividad No tenemos programa Hacerle un extra Un plus Un plus Porque se portaron bien Para un buen adelantado ellos Y también al 9 Y al otro canal también Tengo entendido que intentaron Pero no hubo caso No hubo caso Por el del segundo Ahí es muy carísimo El segundo es caro Es caro No, y que a mí también me comentaron Una primicia en adelanto Sí Que ahora van a suspender la policía en tiempo Sí Pero después puede que vengan Y con un sabor Con otro sabor ¿Ya? De van a tener dos Están pensando Están pensando ¿Y cómo le fue? ¿Qué se sabe? ¿Cómo le fue? Bien Muy bien Bien Esa es la idea Pues juntar gente Que vean con la pantalla No hay una pantalla grande Hay un televisor de 14 pulgadas En blanco y negro Pero bueno Lo que hay carajo Hasta el punto que el día que ganó Paraguay Se le acabó el queso Paraguay Sí, claro Y se usó queso de soja Sí Era una cagada Pero igual lo vi Pero recaudaron Claro Y ahora ya van a te comprar un televisor a color Porque ya sobró la platita Porque está tan poquito Y el mal Puede que cambien a otro sabor Imagínate vos Tiene dos sabores Tiene un éxito total Tiene verano Ah, eso es bueno Es un buen queso Ha pedido al público Ese es un buen queso El queso de las mercaderes es un buen queso Y para verano no, no es mentilador ¿También? También, sí Porque exigieron Sí Porque agonía Día de calor Este invierno fue muy caloroso Muy caloroso Con pantalla Con pantalla, sí Y bueno, no vayas a burlarte Es lo que Están empezando Pagaron bien Pagaron bien Pagaron Prometieron, pagaron ¿Sí o no? Sí, señor Estamos conformes con lo que se dice ¿Sí o no? Gracias a la miseria Y bueno Inclusive Luis Que no tiene ni vela en el entierro Va a tocar Imagínate vos O sea que va a tocar por chatear Imagínate Se le paga por chatear Por tiróncismo Ah, eso es lo más importante Eso es claro Que trae información Es el que lleva ¿Qué dice tu texto? Yo tengo Facebook Vos tenés Facebook Y da lectura Bueno, no hay nada Bueno Bueno, si no tiene nada Me dejan a mí un cachito ¿Sí? Acá sí hay Hay algo nuevo Dale Un tal Francisco A ver Dice, yo quiero saber nomás Si Larisa le hace juicio a Carlos Sí ¿Cómo va a hacer la prueba ¿Cómo va a hacer la prueba del tatuné? El juez va a tener que olfatear la máquina únicamente Por si acaso que Mirna Valentina le llame nomás ya a Oscarcito Tuma Muy bien Muy buena idea Muy buena idea Muy buena idea Déjame de echar la pelota Sí Ahora, yo aclaro que si el juez me dice Bernardo, usted por obligación vaya a olerle la concha a Larisa Yo renuncio será A la cárcel Me voy Te vas a confiar a ti Yo me entrego Así como hizo Víctor Benítez Cuando el presidente Guambo se le mandó a preso Víctor Zoy se presentó a la cárcel Antes de que llegue la orden de captura Yo me voy a ir antes Le metió preso y después le contrató para su radio Y después se paró de uno Por nosotros Parche, ¿no querés olerle la concha a Walla a Larisa? No, 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 no Prefiero irme con Piatti a pasar todo el fin de todos los días Y vos, muñequito que sos tan joven y churro Yo voy a exceder ¿No tenés problema? No O sea, tengo ni un problema, pero ¿Qué problema tenés? Y pues tengo 20 años Usted se te va a apretar su tapabocas No, 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 no Que huela Que conozca ya los olores Original Que empiece ya Claro, porque le vas a servir de testigo a vos Te vas a servir de testigo a vos Por eso Claro, Dolma te va a salvar Por salvar a tu braga ¿No? ¿A la vez que tú mía? Sí Tocó, tocó el hijo de puta Tocó y me niega Igual que Judas, carajo Me negarás tres veces Antes que se te pague Yo soy tu testigo Yo voy a oler ¿Ahora de dónde saliste? No, pero como él te negó ¿Y qué te cambió? ¿Por qué estás tan suavecito hoy? ¿Por qué él te negó? ¿Por qué te quedaste? ¿Vos te ibas a ir? ¿Ayer ya te ibas? ¿Qué pasó? Un saludo para la pizzería Que está bien chiquita Mía, ya los chicos Están con el llavo de teca Todo, ambas Si uno quiere dar Todo funciona Vivida vida Malas costumbres Hasta fundirnos Mil AM Malas costumbres Hasta fundirnos 36 minutos De las 4 26 graus La temperatura en capital Cuando querés refrescarte Nada mejor que lo natural Llegó Pulpiña Una nueva pul Para que puedas disfrutar El sabor de la piña Todo el año Probala en sus 6 presentaciones En envases retornables Y... Dos retornables Hola Hola Vamos a intentar de vuelta Sin levantar las perdiz Algo así como Top 5 Pero... Vos sos loco ¿Viste? Ahí está Son todas malas personas Sí, son todas malas personas Y Larisa Riquelme Se hubiese lavado el pelo Antes de irse al diario popular A hacerse esas fotos Tenemos que pensar Así como un plan infalible ¿Viste? Así como una trampa ¿Viste? Espero que sea Como Top Secret ¿Viste? Ahí está ¿Qué es este muchacho? Está cortando zanahorias Todos los días Lo mismo Si no raya Corta Pues zanahorias Zanahoria y pollo Por ahí nos movamos Atento Ya no contesta ¿Eh? Apagó ¿Y pilló? ¿Cómo va a pillar? No puede pillar ¿Eh? No, si es un... Cerebro de pollitas No creo que... No, no va a pillar No, no vamos a saber No va a pillar Vamos a tener presente Para hacer un poco más tarde A ver si... ¿Qué pilló? ¿O es un desvío nomás? Como dijo la señora Priscila el otro día Se colapsaron los teléfonos celulares Dios mío Está hecho mierda, maludo Sí El internet también El internet es el colazo ¿Qué tiene de Fórmula 1, parche? Para el fin de semana Silverstone, Inglaterra Silverstone El F10 llevará más mejoras para Silverstone Massa augura una buena carrera para Ferrari Vatton Estoy hambriento de éxito Cúbica prorroga su contrato con Renault Hasta finales del 2012 Weber dijo Nunca se puede descartar a Ferrari Te va a pelear hasta lo último Y siempre es un equipo de peligro Eso dijo Weber Sí Ahora hay dos pilotos que corren de local allí Uno es Hamilton Y el otro es... Este muchacho... Que salió segundo en la carrera pasada Ayudame un poco El otro... El otro británico No, es Sebastián Fettel Fettel es... Él es... El otro británico Uno es Hamilton Y el otro es... Vatton Sí, son Vatton Sí Ellos dos corren de local en esta pista Y los dos andan bien Con los Maglars Mercedes Así que va a ser una carrera muy dura Para los Red Bull Y quiero saber qué son Lo que dijo Felipeño Massa Sí, qué es lo que dijo En cuanto a que tenían de nuevo En las F10 Eso sería lindo poder escuchar Si es que tenés de repente Ahí está, ahí está Podemos escuchar a lo mejor, ¿verdad? Felipeño A pesar de estar Quinto en la clasificación general A 29 puntos de Hamilton Este es lo que manifestó Fernando Alonso, ¿verdad? Aún es optimista El español sabe Lo que se juega En el próximo Gran Premio Estamos en un momento crucial De la temporada Con tres grandes premios En el espacio De cuatro semanas Ah, en cuatro semanas Tres premios Se va a correr, ¿eh? Tres carreras Estamos listos Tanto desde el punto de vista técnico Como físico Fernando confía En Valencia Introdujimos novedad importante En el F10 Pero ahora estamos mejor Y creo que vamos a llegar A ganar Uno de los Ferrari Este gran premio En Silverstone Bueno, estoy confiado Una expresión de deseo Nada más Ahora, lo que sería interesante Ver si hay alguna declaración De Jenson Barron O Lewis Hamilton Si uno de ellos habla Por ahí podría estar Más cerca de la verdad Puesto que corren de locales Ollente, buenas tardes Buenas tardes, Manuel Señor Pache, buenas tardes Buenas tardes, maestro Manuel Pache Fuera, así fuera de bola Hablando así en serio Volviendo al mundial Sí Yo quiero que gane Holanda, Manuel Bueno ¿Sabes por qué? Por los españoles Estos españoles Hijos de puta Demasiado Nos mancillaron Hablaron mal de nosotros Nos mandaron Nos mandaron al diablo Nos consideran Subhumano Sí Pese a que ellos Licuaron este continente Hace 500 años Toda la iglesia que tienen Todo el oro que tienen Es nuestro Cierto Y que se vayan al diablo Sí, eso está bien Que gane Holanda Y te voy a decir más Los holandeses Jamás nos discriminaron Jamás nos hicieron nada Capaz que ni sabes Que existimos Por ahí va la mano Me parece No nos hicieron nada Porque no nos conocen Y además Te voy a decir otra cosa La bandera de ellos Es nuestra bandera Así que ellos llegan Pero claro Me hubiese dicho Eso al principio Pero tenés razón Es que gane Holanda Porque la tercera La tercera la vencida Ahí está Sí señor ¿Cómo te llamas? Marco Marco viejo Vas a quedar En los dinteles De la gloria Mi querido Qué categoría Qué hombre Qué madre Qué padre de familia Qué señor Qué oyente Gracias Manuel De nada mi querido Chao ¿Te das cuenta? Un tipo que piensa Los colores de la bandera Los llevo en el corazón Y Larisa Riquelme Te diría Y yo el tatuné Los llevo acá Entre las piernas Oyente Buenas tardes A ver Carlos Señor Te habla el número uno Sí señor Sí parche No tenía que irte esa voz Hola Respóndele parche Págate hermano Respóndele ¿Eh? Le pagaste Tratána de hablar con él Habla con él Parche No era que te iba a ir ya Me tengo que ir a ocupar Tu lugar ahora Tengo una voz de macho No esa voz de putazo Hola No sé Bueno Habla como hombre carajo Todo Habla pues Habla Habla Parche Manu Señor Le pagaste o no le pagaste Y que te responda El papito querido Yo ni conozco El destinatario Hablana con él Sí papá No habla Está como el pulpo No habla Como el pulpo No es que Sabes que Como el pulpo Se agarró acá Del escritorio Así que se queda Será Se agarró el efectivo Es un No sé Pero vos tenés que ver Lo que dice la audiencia Vamos a hacer una votación Que la audiencia vote Que parche se vaya Y entro yo Bueno Y cuál es tu nombre Guillermo Guillermo Bueno Escribí un currículum Vamos a hacer parte Y yo Le voy a reventar Al gordito Pero decimos No querés mandar Algunos datos tuyos A través de nuestro Dale la dirección Que escribas No, no, no Alcohol no papito Acá no Alcohol no Hablale parche Un abrazo Chao No le hablaste parche No, no, no Con gente que tiene Cerebro de pollito No hablo Oyente buenas tardes Buenas tardes conmigo Señor Sí Con parche ¿Qué vas a hablar? Parche Hay muchos que vinieron ayer Con tapabocas Qué barro Qué barro Parche Te llevé Y cumplí con mi pasada No, no, no No tengo mi poder Viejo Me fui Estás en eso de la vereda Vení mañana Dale parche Y decirle a ese que se llamó Que se vaya a la puta Vos sos mi hijo Y nadie más Un abrazo Gracias, gracias Un abrazo Último oyente Y vamos a la pausa Hola Hola oyente Hola Sí, sí, te escucho Hola Hola Carlito Sí, te escucho Hola Larisa Larisa Sí, sí Olor a cebolla podrida Azuta tú, Carlos Ay, na Cebolla podrida, Carlos Vos vas a oler Ese cuando te denuye, Carlos Dios, Dios Chao, Carlito Chao, Carlos Pausa y venimos Ay, na Mil a.m. Malas costumbres Hasta fundirnos En doce minutos Van a ser las cinco de la tarde La temperatura se mantiene En veintiséis graus Meteorología anuncia Precipitaciones ligeras Y vientos Del sur Al final de la jornada Volundo, acá hace un calor de loco Volundo Es cierto Hizo un calor Está pesadito Hasta así está Más o menos Ocho, nueve días Continúa esto ya Con esta temperatura ¿Verdad? Sí Pero ahora que si entra el sur Voy No baja nada Mira El domingo Llama a tres veintiocho Ramos